Arasá es un restaurante temático ubicado en el Parque Mundo Aventura que abre sus puertas a familias y público en general para que disfruten de una experiencia que los hará sentir en la selva amazónica. Esta idea nace como parte de una investigación que tiene el parque hace seis años donde estaba evaluando precisamente una oferta que complementara precisamente lo que tenemos ya en el parque. Las personas cada vez exigen más y mejores alimentos de una calidad distinta y lógicamente con nuevas composiciones organépticas muy definidas. Finalmente las familias lo que buscan es que sus niños no estén comiendo normalmente comida rápida y el restaurante finalmente lo que busca es que las familias encuentren ese tipo de productos de calidad a los mejores precios y lógicamente en un ambiente de selva amazónica como lo tienen acá. Arasá parte precisamente de la necesidad de resaltar precisamente los valores que nosotros tenemos en nuestra cultura. Nosotros tenemos la selva amazónica que es finalmente la selva más importante del mundo, es el pulmón del mundo y lo que busca precisamente el parque es siempre buscar esos espacios para que las personas conozcan cada vez más de su cultura. Arasá es una fruta precisamente de la selva amazónica y lo que vemos aquí precisamente son los animales que están interactuando en esa selva amazónica. Arasá, al igual que el parque, es un restaurante temático. Entonces al poder evaluar precisamente cuáles eran los espacios y cómo íbamos a interactuar con los contenidos, lo que llegamos principalmente fue a una tecnología de animales animatrónicos. Son animales que tienen una construcción, un esqueleto que básicamente es un robot y ese robot tiene una piel que lo que simula es precisamente el animal real. Es de unos movimientos similares a los que pueden tener estos animales y lo que está teniendo es una interacción real precisamente con el espacio, con la selva y con los niños de la mano de un contenido que es muy importante para las familias y lógicamente para todos nosotros. Nuestro menú, en nuestros platos de arasá, encontramos el lomo de cerdo con una salsa muy autóctona de nosotros, hecha en base a arasá, una fruta arasá como tal. Es una fruta pues muy, muy de la selva amazónica. Entonces tenemos un lomo el cual lo bañamos en este tipo de salsa. Tenemos carnes de todo tipo, baby beef, churrasco, punta de anca y tenemos unos cortes especiales que llamamos adoquín de cadera y beef de cadera. Cortes que se han venido desarrollando aquí en arasá para el consumo de la gente. Sigue siendo nuestro producto de punta una parrillada que llevamos enfocada hacia la familia, una parrillada que la tenemos denominada para tres personas o una parrillada familiar. Es una percepción muy buena porque la gente viene, comparte, se sirve su producto y sale muy a gusto. Tenemos para las festividades del parque como tal, como son el carnaval de Barranquilla, sacamos comida autóctona para el festival de las flores. Vamos muy enfocados de acuerdo a cada actividad que se realiza en el parque. ¡Gracias!